¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Tribuna TV y esta es la información. En este espacio usted se informó de la aparición de anuncios espectaculares, en donde se promueve la imagen del secretario de Infraestructura, Tony Gally, al lado del gobernador Rafael Moreno Valle. En este contexto, el PRI mostró reticencia para la firma de un eventual pacto por Puebla. Si consideran estas acciones como parte de actos anticipados de campaña, además con uso de dinero público. Al PRI le interesa todo lo que sea a favor del pueblo y de los poblanos, pero no vamos a aceptar camisas de fuerza, no vamos a aceptar una trampa disfrazada de pacto. Es decir, tiene que ser un pacto redactado en una voluntad política, en una intención recta de cara a los poblanos y sobre todo, pues que realmente pueda elevar el nivel democrático en nuestro estado. Nosotros le apostamos a eso y por supuesto que estamos a favor de los pactos, a favor del pueblo y de los poblanos. El tema llegó a la gira de trabajo que efectuó el mandatario por el municipio de Libres este jueves. Se deslindó de probables actos anticipados de campaña y lanzó una advertencia. Incongruencia me parece estar haciendo señalamientos hacia una cuestión que no tiene nada que ver con campañas, que simplemente es un tema que nada tiene que ver con el gobierno. En congruencia me parece estar cuestionando esfuerzos de sumar a todas las fuerzas políticas cuando a nivel nacional el PAN y otras fuerzas han estado apoyando al presidente de la República. Entonces yo espero que esta situación sea transitoria, que entendamos que la elección es una cosa, el gobierno no participa en la elección, el gobierno no participa en la elección, por lo menos no tiene la intención de hacerlo. Los secretarios de Gobernación Miguel Ángel Osorio y de Hacienda Luis Videgaray y Caso confirmaron su asistencia a la boda este sábado entre el exdiputado federal priista Francisco Ramos Montaño y Mariana Moguel, hija de la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga. El presidente Enrique Peña Nieto no asistirá al enlace previsto para este sábado 26 de enero en la exhacienda de San Agustín en Atlixco, merced de la gira internacional por Sudamérica que comienza mañana viernes. Durante una gira de trabajo por el estado de Durango efectuada a la víspera, se determinó que será el secretario de Gobernación quien traiga la representación personal del presidente Peña Nieto. En otras cosas, el líder de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Emilio Salgado Néstor, reveló que al menos 100 docentes buscan participar como candidatos a puestos de elección popular en el proceso de julio próximo. Y en medio de la tormenta por el desprestigio de este sindicato y de su lideresa, Elba Esther Gordillo Morales, aseguró que van a apoyar con todo al profesor que esté interesado en ser candidato a algún puesto de elección popular. Y uno se pregunta, ¿y las clases? A pesar de que en las últimas horas las temperaturas han bajado de manera considerable, hay indigentes que se resisten a recibir apoyo por parte de la autoridad. Grupo Tribuna Comunicación acompañó durante la madrugada a personal del sistema DIF municipal para corroborar lo anterior. Bueno, aquí me quedo, saque el patrón, el español, me encara que le vigile aquí las, para que no venga ninguno, se van a abrir ellos, ¿no? Por eso me quedo acá, y dice que aquí me quede yo, y me compro esas cositas para que me tapara. Oiga, don Cipriano, ¿no tiene usted frío? No hace. ¿No hace frío? No. Pero pues allá en Izúcar es caluroso, aquí es frío, ¿cómo no tiene usted frío? Pues no tengo, tengo varias chamarras. Ajá. Entonces prefiere quedarse acá. Sí, gracias. Es un servicio totalmente gratis, es donde se les ofrece cena, regadera con agua caliente y donación de ropa. Lo que venimos haciendo es visitando varios puntos del municipio de Puebla, que ya hemos detectado donde se quedan personas a dormir en la calle. Entonces lo que hacemos es acercar el servicio, invitándolos a que no se queden en la calle, ya que ahorita los frentes fríos, pues las temperaturas bajan un poco más, y el chiste es que no se queden en la calle. Hay un lugar totalmente gratis para ellos, que es el dormitorio municipal. No obstante estos testimonios, el descenso de la temperatura será constante a lo largo de los próximos días, según el Sistema Meteorológico Nacional. Para este viernes la mínima será de 5 grados, el sábado será de 3, y el domingo subirá ligeramente un grado. Las temperaturas máximas andarán entre los 19 y los 22 grados centígrados. Hasta aquí la información. Le recuerdo que usted puede consultar las cuentas en Twitter, arroba fermaldonado número 15, arroba pdpuebla y arroba tribunamedios. Y le recuerdo los horarios de las emisiones noticiosas a través de Exapuebla y la 12.50 en amplitud modulada de Grupo Tribuna Comunicación, 5.30 de la mañana y 13.30 horas. Gracias por su atención. ¡Gracias!